Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo Johnny Orozco, vocalista y director del grupo Néctar. Y les presento este trabajo musical en DVD. Espero que le disfruten con cariño. Para que bailes con mucha alegría. Aquí está, Néctar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Tantal Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Tantal Ahí, y como goza la linda gente del norte Con cariño Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Tantal Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Tantal ¡Eres bonita! Mi linda muchachita Me lo dice el grupo Néctar Con sabor Eres bonita Ay, mi linda muchachita, tú eres el encanto de mi vida Mi cielo, ay, tú eres mi adoración Me enloquece tu mirada Ojitos azules Pedacitos de cielo Por eso es que te quiero Me enloquece tu mirada Ojitos azules Pedacitos de cielo Me enloquece tu mirada Ojitos azules Pedacitos de cielo Por eso es que te quiero Me enloquece tu mirada Ojitos azules Pedacitos de cielo Ojitos azules Eres bonita Eres bonita Ay, mi linda muchachita, tú eres el encanto de mi vida Mi cielo, ay, tú eres mi adoración Eres bonita Ay, mi linda muchachita, tú eres el encanto de mi vida Mi cielo, ay, tú eres mi adoración Me enloquece tu mirada Ojitos azules Pedacitos de cielo Por eso es que te quiero Me enloquece tu mirada Ojitos azules Pedacitos de cielo Me enloquece tu mirada Ojitos azules Pedacitos de cielo Por eso es que te quiero Me enloquece tu mirada Ojitos azules Pedacitos de cielo Me enloquece tu mirada Ojitos azules Pedacitos de cielo Por eso es que te quiero Me enloquece tu mirada Ojitos azules Pedacitos de cielo Y este es el sabor Del truco De char Para ti Quiero que seas mi enamorada Para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada Dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras Te juro yo muero de dolor Quiero que seas mi enamorada Quiero que seas mi enamorada Para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada Para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada Dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras Te juro yo muero de dolor Te juro yo muero de dolor Eres mi enamorada Ay amor Estoy ilusionado Dímelo Dímelo Eres mi enamorada Por favor Por favor Estoy ilusionado Corazón Eres mi enamorada Ay amor Estoy ilusionado Dímelo Eres mi enamorada Por favor Por favor Estoy ilusionado Corazón 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 Quiero que seas mi enamorada, para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo su mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Eres mi enamorada, ay amor, estoy emocionado Dímelo, eres mi enamorada, por favor, estoy emocionado Corazón Eres mi enamorada, ay amor, estoy emocionado Dímelo, eres mi enamorada, por favor, estoy emocionado Corazón Y nuevamente Con mucho cariño Y tu grupo amigo Unas lágrimas, por mi me hierro todo Al saber que te casas Unas lágrimas, por mi me hierro todo Al saber Que me dejas, mi amor En las cantinas Tomaré, por mi me hierro todo José Luis José Luis Roldán Unas lágrimas, por mi me hierro todo Al saber, por mi me hierro todo Al saber, por mi me hierro todo Unas lágrimas, 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 por mi me hierro todo Tu nombre y hierro todo Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita Farfán En el cielo Con cariño Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¡Gracias! Y nuevamente, el Grupo Néctar, para ti. Yo que todo te lo di sin medida, yo que loco por tu amor te voy a mi familia. Oye, que sabes que jamás tú me has querido, que es imposible para mí echarte al olvido. Mujer, ¿qué por qué te quiero? Debo quedarme en tu vida. No pienses de esa manera, pues vives equivocada. Seguiré luchando, para demostrarte que me estoy derrotando, aunque tú no estés. Seguiré luchando, seguiré luchando, aunque tú no estés. ¿Cómo me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido? Echarme al olvido, como me ha dolido, como me ha dolido, el echarme al olvido. Epa, 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 Baby Orozco. Yo que todo te lo di sin medida, yo que loco por tu amor te voy a mi familia. Oye, que sabes que jamás tú me has querido, que es imposible para mí echarte al olvido. Mujer, ¿qué por qué te quiero? Debo quedarme en tu vida. Seguiré luchando, para demostrarte que me estoy derrotando, aunque tú no estés. Seguiré luchando, seguiré luchando, aunque tú no estés. ¿Cómo me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido? Echarme al olvido, como me ha dolido, como me ha dolido el echarme al olvido. Echarme al olvido, como me ha dolido, como me ha dolido. Para mí, cosita linda, es el grupo de echarme. Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán. Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán. Aquella muchachita recordarla, siento un dolor, por su amor. Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán. Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán. Aquella muchachita recordarla, siento un dolor, por su amor. No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito. No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito. No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán. Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán. Aquella muchachita recordarla, siento un dolor, por su amor. No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito. No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito. No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita. Bueno, yo creo que el momento más difícil del artista, yo creo que es alejarse de su familia. Arriega muchas cosas, sobre todo el cariño de tus hijos. O sea, dejas de un lado mucho a la familia por la carrera, por la carrera en que uno ha escogido, como la música, en casa de nosotros viajamos mucho y a veces como que tenemos poco tiempo para ver a la familia y eso creo que es el momento más difícil de un artista. Y este es el sabor del grupo Anéctar. ¿Crees tú que si te marchas yo voy a sufrir? ¿Crees tú que si me dejas yo voy a llorar? ¿Qué equivocada estás si piensas que sufriré? ¿Qué equivocada estás si piensas que lloraré? Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel me dijiste que te amo amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel me dijiste que te amo amor ¿Crees tú que si me dejas yo voy a llorar? ¿Crees tú que si te marchas yo voy a sufrir? ¿Crees tú que si me dejas yo voy a llorar? ¿Qué equivocada estás si piensas que sufriré? ¿Qué equivocada estás si piensas que lloraré? Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel me dijiste que te amo amor En aquel viejo motel miья En aquel viejo motel me dijiste que tearo En aquel viejo motel me juzga lo river En aquel viejo motel me dijiste que te amo mayor Y nuevamente, los reyes de la cumbia en Turbonectara Para ti con mucho sabor Y con Riena Récord Internacional RON, tú que tienes el don De calmar mis penas de amor RON, tú que tienes el don De aliviar mis penas de amor Ya que ella se fue Acompáñame Para olvidar Acompáñame Para olvidar RON, acompáñame esta noche Quiero yo beber para olvidar RON, acompáñame esta noche Quiero yo beber para olvidar David y Piero Orozco Con mucho cariño Para los hermanos Riera Con cariño Rubén Alcarras Ay, 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 ay RON, tú que tienes el don De calmar mis penas de amor RON, tú que tienes el don De aliviar mis penas de amor RON, ya que ella se fue Quiero yo beber para olvidar Quiero yo beber para olvidar RON, RON, acompáñame esta noche Quiero yo beber para olvidar Quiero yo beber para olvidar Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros, esos tus ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán, lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán, lindas rosas que florecerán ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora, qué triste estoy Y he perdido ese cariño que era mío Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí, porque le gusto yo Y para Enrique, Cali, Ignacio, Chayán Vamos a ver Vamos a ver Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora, ahora, que triste estoy Y he perdido Ese cariño Que era mío Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias... Bueno, en la primera guitarra tenemos a Daniel Caguana En el bajo electrónico, Enrique Orozco En el teclado, Pascual Raime En la batería electrónica, Juan Carlos Marchán Calín En el bongo tenemos al maestro Julio Gómez En las tumbas, al señor Ricardo Nuestra Papita En los coros está Davis Orozco También está Alex Velázquez Y bueno, en la animación está Beto Mori En los timbales, el maestro Ricardo Valle Esquive Y bueno, conformamos con un personal de staff Que es Cristian Cárdenas El señor Manuel El señor Víctor Bueno, la gente que conforma el grupo Néstor Para mí con mucho sabor El grupo Néstor Hoy quiero tomar dos cervezas Hoy quiero matar mis tristezas Hoy quiero dejar de pensar en ti Hoy quiero sacarte de mi ser Dime tú en qué te he fallado Dime si no es cierto que te amé Hoy mi corazón está llorando Es por eso que quiero brindar Cantinero, traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Cantinero, traiga más licor Porque quiero dejar de llorar Música 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 Hoy quiero tomar dos cervezas Hoy quiero matar mis tristezas Hoy quiero matar mis tristezas Hoy quiero dejar de pensar en ti Hoy quiero sacarte de mi ser Cantinero, traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Cantinero, traiga más licor Porque quiero dejar de llorar Cantinero, traiga más licor Cantinero, traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Cantinero, traiga más licor Cantinero, traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Porque quiero dejar de llorar Cantinero, traiga más licor Música Suéltame y déjame vivir Te lo dice el grupo Léctar Música Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir No quiero vivir así Llego metido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así Música La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Música La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Música Ricardo y Nostrosa Papita Música 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 Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Llego metido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Música Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así Música La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Música La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Música Y nuevamente Con cariño Música El Grupo Néctar Música Para ti Música Música Y en las cantinas estoy tomando Por mi triste separación Yo no comprendo lo que ha pasado Si este en mis sueños decido fiel Música Música No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar Que te supo amar No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar A este amor Que te hizo feliz Música ¿Qué dices? Seguimos siendo los reyes, reyes de la cumbia Música Música Jesús y Paulo Aguilar Música Música En las cantinas estoy tomando Por mi triste separación Por mi triste separación Yo no comprendo lo que ha pasado Si este en mis sueños decido fiel Música No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar No sé por qué me engañaste No sé por qué me engañaste este amor No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar A este amor Que te hizo feliz Música 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 Y nuevamente Música Música Con mucho cariño Música El Grupo Néctar Música Para ti Música Música Epa, epa, epa Música 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 ¿Dónde está escrito? No, 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 espera. ¿Qué pasó? Ya, espera que hay un ratito. No, no, no. Dale tú un beso. ¿Un besito ahí está? Pero no vienes a la cámara. No vienes a la cámara. Después del beso tienes que quedarme viendo a él. ¿Qué número era hoy? La uno. No. La uno es. Oye, que está brillando, está brillando. ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Uno! ¡Crabando! ¡Corte! ¡Ya vamos ahora! ¡Cienceros! ¡Que te metan para Guadalpedro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Bueno, espero que lo hayan disfrutado de este trabajo, mi primer material para Herrero Record. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Bueno, con mucho cariño, que les habla Johnny Orozco, director del Grupo Nectar. ¡Vamos! ¡Vamos!